Esta llegada rememora el instante en que Cuba se ubicó en la avanzada mundial de una de las más importantes innovaciones tecnológicas del siglo XIX. Por ser Cuba un país largo y estrecho, el perfecto transporte de Cuba es el ferrocarril. En fecha de aniversario, tres entidades, Ferromar de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, Solcar, Comandante Tony Santiago de Placetas Villaclara y la empresa de equipos ferroviarios fueron reconocidos. Esta última comprometida con el programa de transportación de pasajeros en zonas rurales del país. Seguimos trabajando con los coches motores de Holguín, o sea con los ferrobús de Holguín. Ahora vamos a iniciar un proyecto con esta provincia precisamente, con un ferrobús y con la provincia de Artemisa que también está solicitando que le construyamos tres ferrobús. O sea, hay perspectiva de que se sigan produciendo, tenemos algunos en Villaclara para el año que viene ya comprometidos también. El ministro del transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, llamó a buscar reservas en la innovación, la experiencia ferroviaria y en la ciencia. Nada puede frenar la iniciativa creadora para multiplicar la unidad entre nosotros, elevar el sentido de pertenencia, el amor por el ferrocarril y la fe y la confianza en que saldremos adelante. La CTC, a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y Puerto, entregó el sello aniversario 80 de la Central de Trabajadores de Cuba al comandante Julio Camacho Aguilera. En ese instante fueron rememoradas ideas, conceptos y propuestas del comandante en jefe Fidel Castro Ruz expresadas en el programa cubano de desarrollo ferroviario. Qué honor más grande poder recibir esa foto con nuestro comandante en jefe, trepando en una locomotora. Ese ejemplo digno que nunca se olvidará, que nunca desaparecerá, que siempre estará presente en la conciencia de los ferroviarios y de todos los cubanos. 185 años después, el ferrocarril une y comunica, llega a todas las provincias, a cortas distancias, para favorecer el desarrollo. En Mayabeque, Joel Bulet y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.